El Centro de Idiomas Colomboamericano Sección Albello ha comenzado desde hace varios meses a dar espacio en su sala principal a exposiciones artísticas de pintura. Esta vez el artista invitado es el bellanita Bayro Martínez, licenciado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, cuya obra se encontrará en exposición hasta el próximo 11 de diciembre. Bayro Martínez busca a través de sus obras llevar un mensaje al espectador sobre las cosas simples que suceden en su entorno. Para conciliar en elero de la Biblia, es un caso de los mios de un testado de unido en la construcción de las cosas únicas de la estructura. Además, este artista también tiene como objetivo resaltar la realización de cuadros de pintura con pocos elementos y centrar el ojo del espectador en lo esencial, evitando las distracciones. El artista también tiene como objetivo resaltar la realización de cuadros de pintura con pocos elementos y centrar el ojo del espectador. En ver esta obra artística podrán hacerlo hasta el 11 de diciembre de este año.